La Federación de Ciclismo de Melilla y un grupo de personas se han manifestado para dar su apoyo a los tres ciclistas que fueron agredidos en Marruecos hace unos días. Desde la Federación se destaca que son muchos los usuarios de la bici que salen al país vecino y han encontrado la hospitalidad de los marroquíes cuando han sufrido algún percance. No obstante, piden un protocolo de actuación para que los deportistas sepan qué hacer si sufren algún incidente. Se solicita a las autoridades españolas, en especial a la delegación del Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores, amparo y protección para los deportistas merillenses que salen a Marruecos, ya sean ciclistas, cicoturistas, senderistas, triatletas, entre otros, mediante la adopción de un paquete de medidas entre las que se podrían encontrar. Crear y dar conocer un protocolo de actuación en caso de accidente o agresión a todos los ciudadanos españoles que realizan actividad física por Marruecos y, más concretamente, en la provincia de Nador. Al Gobierno de nuestra Ciudad Autónoma de Melilla solicitamos el compromiso de garantizar la seguridad de nuestros deportistas y ofrecer una alternativa a los aficionados al ciclismo que no desean practicarlo fuera de nuestras fronteras, como sería la construcción de un velódromo de la que saldrían beneficiados no solo los ciclistas federados, sino también los deportistas pertenecientes a la Federación de Trialdón y aguantamirienses deseen utilizar su bicicleta como medio de preservar la salud. La Federación indica que la afluencia no ha sido numerosa a esta concentración debido a que tenían una excursión de 50 deportistas a alucemas y no se podía adelantar ni retrasar esta acción. Por otro lado, Miguel Sabio, uno de los agredidos, asegura que las autoridades marroquíes están volcadas con esta investigación y que ha vuelto a salir a Marruecos para disfrutar de una vuelta en bicicleta. Se están portando muy bien porque están con nosotros, están volcados en el caso, tienen mucho interés y están ahí pendientes. Si hay algo más nos avisarán. Yo he salido esta mañana, no bueno, por allí no, yo he salido esta mañana por la parte de Frajana. Miedo no puedo tener porque entonces es que te pasa allí, te pasa aquí, te puede pasar en cualquier lado, vamos. Por ese sitio no es recomendable ir, porque es un sitio muy peligroso. Hay que tirar por la carretera, no por las vías. Pero esta mañana he salido por Frajana sin ningún problema, vamos. Muy bien.